Se me calentó la sangre, quiero irme a parrandear Mister con mis amigos Que hace ese rototazo, viene un buen borracheron Porque ese es mi delirio No le huyo a la chamba, ni le temo a la muerte Soy tranquilo, tranquilo, muy cabrón, si se ofrece Por eso en todos lados, me la paso arreglado En el de hago negocios, y de noche ando enfiestado ¡Ale vamos compadre! ¡Epa, epa! Desde ese rototrato, me quedo un buen billetón Pagaré la parranda Que se junte mi clica, pa' ponernos a pistear Ya hay noche y madrugada Tengo suerte en los tratos, y también en los amores Yo defiendo a mi clica, también ellos son cabrones Por eso en todos lados, me la paso arreglado En el de hago negocios, y de noche ando enfiestado Por eso en todos lados, me la paso arreglado En el de hago negocios, y de noche ando enfiestado